Música Hola mozicos, mozicas y moziques ¿Os habéis preguntado qué pasaría si alguna vez un asesino en serie tuviera acceso a vuestras redes o vosotros a la suya? En este especial de Halloween, de los que voy subiendo durante todo este mes Sí, para mí Halloween es todo el mes, que me encanta, es mi fecha favorita del año Os voy a meter a casco porro, todos vídeos de terror Bueno, os voy a hablar de varios sites muy interesantes El primero trata de qué pasaría si un asesino en serie Sí, tuviera acceso a vuestras redes sociales No nos preocupéis que no os voy a meter en peligro Es una página que se llama Check This Lollipop En la que puedes comprar un ticket Y montan una película de terror Contigo de protagonista y un asesino en serie Sí, lleva varios años operativa y ha tenido premios Les das acceso a tu red de Facebook Y montan una película sobre un asesino en serie Que logra acceder a vuestras redes sociales En este caso a vuestro Facebook ¿Qué pasaría si se entera de dónde vivís? ¿Los lugares a los que vais? ¿Quiénes son familia y amigos? Interesante, ¿verdad? Y escalofriante Pues bueno, en este site os voy a dejar unas imágenes Y vais a ver un poquito de qué trata El resto os lo dejo a vosotros El resto os lo dejo a vosotros El resto os lo dejo a vosotros El segundo site es el blog de un asesino en serie real Sí, real De Joseph Edward Duncan Se llama Blogging the Film Nail Os pongo el titulillo También hay una versión en español traducida Este señor Por llamarlo de alguna manera Este criminal Violó Y asesinó A varios niños ¿Qué nos muestra su blog? Pues es muy interesante Porque empezó a escribirlo En cuanto Bueno, él era una persona Aparentemente normal Que empezó a hacer un descenso a la locura Y en el blog Empieza a contarnos desde cero Cómo van siendo esas sensaciones Y lo que va haciendo Terminó de escribirlo Obviamente cuando le pilló a la policía Me parece que murió en el 2021 Ya en la cárcel Porque tenía varias cadenas perpetuas Y es bastante interesante Y como ya digo Hay una versión en español Y no es por morbo Sino que podréis ver Como una persona Pues se transforma en un asesino en serie Poco a poco Día tras día El segundo blog Es Aries and Shine De David Berkowitz El hijo de Sam Recordemos que fue otro asesino en serie Muy peligroso Que cogía Iba andando por la calle tan tranquilo Y cuando le daba el siroco Sacaba una pistola Y te dispara Aventó a la jeta Para hacerte la cirugía estética En vivo Mató a varias personas Era muy sanguinario Le detectaron por cierto Esquizofrenia paranoide Por si os interesan estos temas como a mí Y en la cárcel Digamos que Así como se le ha habido la perola Pues se volvió Ultra religioso Tuvo una especie de Alumbramiento divino Y cambió totalmente Su forma de ser Se volvió cristiano Y empezó a ayudar a otros peros En la cárcel Y montó este blog En el que Se disculpa Cuenta sus vivencias Y ayuda a otras personas online Curioso, ¿verdad? Y por último Os aconsejo la película Eliminado Dark web ¿Qué ocurre si Te encuentras un ordenador perdido por ahí Un portátil Te lo llevas En vez de devolverlo a la policía O objetos perdidos Te lo quedas Con toda ilusión De tener otro ordenador más Para ver Onlyfans O jugar al Minecraft O hacer el melón Y resulta que Ese ordenador Pertenece a un grupo De asesinos En serie De la dark web Y no solo eso Sino que averiguan Donde está ese ordenador Porque tiene una especie De seguimiento Saben que lo tienes tú Y cabreados perdidos No aceptan ninguna disculpa Sino que Se meten Desde su ordenador Por chorradas de hacker Y todo esto Que yo no me entiendo bien Pero bueno Se meten en Todas tus redes Gracias al ordenador Que les has mangado Descubren quién eres Donde vives Y no solo eso Sino tu pareja Tus amigos Y van a por todos vosotros Es muy interesante La película Os la aconsejo Bueno y hasta aquí Pues Estas actividades Que podéis hacer ahora Para Halloween Para pasarlo bien Espero que os haya gustado Y si no me da igual Bueno Volveré con más vídeos Durante todo este mes y pico De Halloween Yo ya estoy empezando A decorar la casa Y espero que os gusten Las siguientes sorpresitas Que os pondré En mi canal Me da igual Porque yo me lo paso bien De todas formas O sea que Bueno Tened mucho cuidadito Donde os metéis ¿Eh?